Gente, es bien sabido que mi setup, la verdad, la verdad, es de los peores de mis amigos Tengo una buena PC, tengo unos buenos audífonos, buen micrófono, buena cámara, eh, mi teclado si es una mierda Yo, en general, ¿qué me falta? Las luces gamer ¡Eso es verdad! Las figuras, los posters, todo eso Anótala Mario Hugo Y bueno, para sacar ideas y nuevas recomendaciones Vamos a estar reaccionando a setups de youtubers, amigos míos o otra gente Pero también los vamos a estar calificando Cuatro niveles, good, bueno, meh y lamentable Así que vamos a darle Vamos a empezar con la del Rotrex ¿No enseña el seto? Parecía una cagada En todo el video A ver, aquí dice donde va a editar su micrófono Yo sé que recientemente ya lo cambió, entonces tiene un mejor micrófono Creo que la cámara también la tiene Ah, no, ahí está la cámara Nice, güey Se ve que trabaja con dos monitores El gatito no puede faltar Es bellísimo Y la verdad es que se ve bastante bien La silla me gusta, eh Se ve cómoda Aquí podemos ver el setup Buena luz Dos monitores Están un poco Desfasados, güey No están bien intercalados ¡Ay, qué horror! El teclado gamer con lucecitas Eso no puede faltar ¿Qué le ponemos? Sí se ve bien La verdad es que se ve bastante bien Pero no creo que llegue a ser un Un god, ¿sabes? Vamos a ponerlo En buen árbol Vamos a ver la cinemática No, no es cierto La neta No les voy a hacer ninguna cinemática chida ¡Qué chistochito, choy! ¡Da un payacho! Aquí Aquí empieza lo chido Yo la verdad es que sé Que el Romax tiene muy buen Muy buen setup ¿Sabes? Lo que más me gusta del Romax Es que lo tiene todo acomodado No fue nada, gay Primero sáquense eso de la cabeza La luz se ve bien En este momento No tenía una buena cámara Tenía una Logitech Una webcam Vamos a darle Un bueno Un buen ardo Aunque un poquito mejor que el de Rotrix Hay que ser sinceros Un kraken llegará a Fortnite A ver, Jorge Isaac Según yo Esto sí tiene setup tour Es que, güey Desde ahí ya se ve que está chidísimo O sea, ve las luces que como que Parpadean, güey El letrero A ver, ahí está ¡Ajo! Güey, no Está muy fresco Tiempo, tiempo ¡Oh! ¡Me vengo! Nos hace cagada a todos ¡Me corro! ¿Cuántos monitores tiene? Tiene tres Como el Romax, güey Pero se ve más limpio, güey La neta Me sorprendió, güey Yo creo que es todo lo que necesito ver El iPad también Los astros, güey God micrófono God termo El stream deck enorme Eso está fresquísimo Yo quiero algo así, chat Yo quiero algo así No, güey No, Jorge Isaac Eres muy pro Jorge Isaac Eres muy pro Un kraken llegará Es God Set up God ¡Y huevos el que diga que no! No, güey Es que Está repleto de figuras, güey De libros De posters De detalles No, está súper chido Este vato sí se ve que es muy fan De Marvel, ¿eh? Ok Hasta eso, mire Ahí tenemos una buena imagen De lo que es su set No, no, no No es la gran mamada La verdad O sea Tanto en computadora Como en No sé Monitores Teclado Pues tienen todo lo que Tiene, por ejemplo Romax y Rotrex Lo que sí lo hace muy God Es el fondo, güey Cama magnética Con fuerza de oposición Industrial permanente Pero Chat, la verdad es que Se me haría una falta De respeto Ponerlo en bueno Solo El setup de Juan Marrizo God Tiene que ser God Siguiente Este Está en la casa de su equipo De ¿En qué equipo está? Tenea Uh, los God Funkos, güey Ay, me hacen falta Funkos, chay Me quiero comprar unos Funkos La neta Un sillocito Para las ladies Para las morras chidas ¡Hoy noche! ¡Sexo! No están intercalados, güey La cámara no es la mejor del mundo Creo que es la Logitech Algo Un día me la iba a comprar Pero hasta el final no Pero, ¿saben qué? No, no, no Y la pecerda Seguramente ha de estar Chetadísimo Pero bueno Ok Ya vimos suficiente No lo voy a poner en God La verdad Lo voy a poner en Buenardo Buenardo Sleek Seguramente no muestra la cara Pero el setup Por ahí ha de salir A ver, a ver Está abriendo algo Pero Ah, es un merch Ok Está Buenarda la merch ¡Eso es verdad! Vamos a ver Buen teclado Se ve que está un poco Desordenado, eh El modem Ahí De la nada A su izquierda No sé qué tan God esté, güey Este, tiene dos colchones Encima ¡What the fuck! ¿Como en su cama, güey? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, Sejo No, Sejo ¿Qué está? Bueno, teclado y mouse Chidos Perdóname, Sejo Lamentable tu setup Güey, ¿qué pedo Con ahí? Con eso Digo Te quiero muchísimo, Sejo Pero lamentable, güey I'm just right, bro Ajá, eso es de gays ¿Leblend? A ver, vamos a ver ¿Leblend? ¿Primera ojeada? Bueno, yo ya conozco más o menos el setup del fondo Pero se ve que está repleto de cosas O sea, se ve que no le caben de tantas figuras Cojines, posters O sea, de todo lo que tiene, Funkos Algunos centímetros más tarde Oh, ese alien, güey Está fresco también ¡Alala! El monitor que tiene, güey No, mames También quiero vivir ese hermoso sueño, TomPool No, no, estás bien Estás bien Oh, el Güey, lo tiene muy bien acomodado el micrófono también Buena luz, güey Buen teclado El stream deck está enorme Tiene otro stream deck Por si no hacía falta ¡Ay, no! ¡El cablerío! ¡No! Uh, pero la compu se ve poderosa, eh No, no, no O sea, hay un desorden Definitivamente mejor que el del Rotrex Y del Romax sí está Pero no sé Si tan bueno como el de Jorge Isaac Pero ¿sabes qué? Sí lo vamos a tener que poner en God, güey Godlen Bien hecho Bien hecho concepto Bien, bien, bien A ver, vamos a ver el de Alish Sí, sí tiene Sí tiene Alish estrena nueva PC Gamer Que ama alta No manches, tiene la computadora ahí al lado, güey Está bad, ¿no? Eso no está chido, güey Porque aparte ve el sonido que hace No, no, no No me gusta, eh No me gusta ¿Saben lo que me gusta del setup de Alish? Es que tiene sus tenis Y tiene un alien fresquísimo Aquí abajo de la pantalla, güey Solo un monitor, vale Es pro player No necesita más Yo sí necesitaré a otro La verdad es que vivir con dos monitores es otra cosa Seguramente sí La compuede estar chetadísima Pero... La verdad Voy a ser sincero Voy a ser sincero No me voy a dejar llevar por las emociones No encontré otro video de Alish No encontré otro video de Alish A ver, y ya para acabar el video Y el T hace 12 días Acaba de sacar un video de su nuevo departamento Seguramente va a... ¡Ojo, güey! ¿Es un coche? No mames Ah, no, esta es la del lonche Bueno, dos en uno Dos en uno Está muy básico Pero me gusta No me gusta que tenga la compu ahí Me gusta la silla Se ve muy cómoda Dos monitores Aro de luz La cámara no está tan chida El micrófono no está tan chido Bien, vamos a ponerle bueno Bueno ¿Y ahora qué? Tiene fotos como... ¿What the fuck? ¿Es como su hijo? ¡Ja, ja! ¿Es su hijo este vato? ¿O qué, güey? ¡Ah, los misterios de la vida! Yelty, ¿ya tienes hijos? Mátele por ahí atrás Otro hijo del Yelty por aquí Vale, perfecto Añádenle ahí un poco de... De pinche familia No sé ¡Otro hijo del Yelty! Eres un enfermo, amigo Bueno, ok Este, no le voy a poner God La verdad No sé si Buenardo Mira, para... 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 Que sea Yelty, güey Que tenga el McLaren ahí abajo Yo espero algo de más creatividad Algo de más facha en el setup Así que vamos a ponerle... ¡Meh! ¡Dios, a tu madre, precioso! Pero bueno, amigos Espero les haya gustado el video Si quieren que haga una segunda parte Reaccionando a setups de más youtubers Chances se me fue alguien Díganmelo aquí abajo en los comentarios Escribe Soy Calvo Si llegaste a esta parte del video Y nos vemos Hasta... La próxima Let's go